Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu justicia es siempre justa, tu ley es la verdad. Hermosa verdad, jueves 23 de noviembre a las 9 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Tendremos como invitado en la predica al Pastor Jorge H. López y en la alabanza a Dulce Armonía. Entrada gratuita, te invita la Red de Mujeres Frater.